Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar, vas a comenzar a ver cosas mayores. Es un tiempo de revelación para la novia, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, no ha sido mi fuerza, si no he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda valencia. No teema, yo te sostendré, yo te fortaleco. Existen las apelaciones. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Fíjense que en Primera de Reyes 13.20 dice, y aconteció que estando ellos sentados en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Yo quiero que usted, mientras toma sus elementos, preste un poco de atención para que cuando llegue el momento de agarrar el pan, de agarrar el vino, lo hagamos con una convicción diferente. Esta es una historia, si usted quiere, un poco tremenda, porque Dios comisiona a un profeta al que nosotros llamamos el profeta joven para llevar a una amonestación a Jeroboam. Y hermano, le dan tres límites, si usted quiere, tres, tres cosas que no tiene que hacer. Le dice, no, no comas pan, no tomes agua de ese lugar y no vuelvas por el mismo camino. Aparece de repente un profeta viejo hermano y le dice que un ángel le habló y termina de convencerlo, se lo lleva a la mesa y dice la Biblia que lo hace comer pan. Lo que me llama a mí la atención hermano, es que cuando leemos el versículo, dice que vino palabra de Jehová, diga conmigo vino palabra de Jehová, diga conmigo vino palabra de Jehová y yo sé que esa palabra vino para una amonestación, porque venía, si usted quiere, consecuencias de lo que habían hecho. Pero el punto para mí es que estas dos personas están mal, sentados a la mesa, pero mal. Uno logra, uno con una mentira logra engañar al otro que lo hace hacer cosas en contra de lo que le había mandado la escritura y esto a mí me lleva a la misericordia que Dios tiene en la mesa, la misericordia que Dios va a hacer con nosotros a la mesa, porque muchos de nosotros hoy venimos posiblemente que nos alcanzó el pecado hermano y nos creemos indignos de sentarnos a la mesa, algo otro venimos haciendo cosas que están en contra del escrito está y hermano venimos como, como contritos, como, como arrepentidos y muchas veces creemos que ya es la última oportunidad, pero me llama la atención porque dice y vino palabra de Jehová y de lo que quiero dejarle esta, esta tarde, noche si usted quiere en su corazón es que hoy en esta mesa, diga conmigo en esta mesa, diga conmigo en esta mesa viene palabra de Jehová a favor mío, diga viene palabra de Jehová a favor mío y mire que, que precioso esto hermano porque entonces en primera de reyes 19, 9 dice y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino para él la palabra de Jehová, oiga esto el cual le dijo que haces aquí Elías, este texto al leerlo me llamó la atención porque hermano usted no crea que tanto el que predica como el que dirige, como el que sirve, como el que está afuera, como el nuevo no está libre de venir mal a la mesa, el profeta Elías un hombre que oraba y se abrían los cielos, que oraba y se cerraba los cielos hermano que él decía cuando llovía y cuando no llovía Dios lo escuchaba de esa manera pero está en una cueva y entonces dice la Biblia que viene palabra de Jehová hermano como viene hoy y dice viene palabra de Jehová para la iglesia de Cristo de Venecer diciéndole que haces ahí sal de esa cueva y la frase que a mí me llamó la atención exactamente es esa que haces ahí porque la palabra que vino de Jehová para Elías es que haces ahí, dígale al que está al lado que haces ahí, dígale que haces ahí y ya le voy a decir por qué le digo eso cuando, cuando en el libro de Josué, en el libro de la conquista hermano oiga esto en el libro de la conquista, la conquista perdón viene Josué el conquistador hermano el hombre que fue comisionado para eso al que le dieron la estrategia para derribar los muros de Jericó pero, pero menospreció una ciudad pequeña hermano, menospreció Jai y dice la Biblia que son derrotados por la ruina y dice la Biblia hermano que Josué se lanza tierra y comienza a orarle al Señor pero cuando leemos la Biblia al día dice la Biblia se la leo rápido dice 7, 10, 10 y el Señor le contestó levántate que haces ahí postrado, perdone que lo haga repetir pero dígale al que está al lado levántate, dígale levántate llegó el tiempo de levantarnos dígale nosotros no somos para estar tirados en el suelo, nosotros no somos para estar en el polvo, levántate y esa es la palabra que viene de parte de Jehová levántate que haces ahí postrado porque muchas veces hermano nosotros hemos tenido abundancia muchas veces nosotros hemos estado bien espiritualmente hermano matrimonialmente pero menospreciamos cosas pequeñas y la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder las grandes viñas y en una derrota nosotros nos quedamos postrados pero en esta mesa viene palabra de Jehová para decirte levántate tú no estás para estar postrado mire hermano cuando le viene la ruina le viene el fracaso hermano total económico matrimonial familiar completo dice que se quedó sentado en la ceniza pero la Biblia dice porque yo levanto del polvo al pobre para llevarlo a sentarlo con príncipe y no pueblo ustedes son para estar sentado con príncipe no para estar en los suelos denle un aplauso grande al señor hermano y me va a costar decirle un aplauso porque si usted agarra el vino le va a hacer así con el vino de un solo pero la palabra que viene es levántate que haces ahí levántate y hermano muchas veces nosotros nosotros creemos que ya no hay esperanza pero a Josué le dice sabes que y yo le decía el martes a usted a usted lo hicieron conquistador a usted lo hicieron diferente entonces el fracaso que vino no es para que quede postrado levántate destruye la ciudad que te derrotó en el nombre de Jesús y continúa la conquista esto no ha terminado hay sueños que conquistar hay metas que cumplir hermano Dios está con nosotros levántate y vino palabra de Jehová a la mesa cuando usted viene a la mesa hermano usted no viene a un juicio usted viene a pedir misericordia y el señor se levanta dice yo traigo palabra para ustedes y quiero sumarle un ejemplo más porque porque me gustó eso Génesis 21 17 en la Juneman no se lo leo sólo se lo se lo para voy a parafrasear dice la biblia que agarra sacan de la de la casa del del padre de la fe y dice que que a ella se le termine el agua hermano y toma a su hijo y lo pone de lejos bajo un árbol porque ese hijo va a morir sabes que posiblemente hay empresas que usted tiene que las tomó ya y las puso aparte hay seres amados que usted tiene que ya los puso aparte hay cosas que fueron valiosas para usted que ya las puso aparte y dice la biblia en la Juneman que llegó el ángel de Jehová y le dijo que haces ahí levántate toma al niño en tu mano y levántalo porque de él levantaría una descendencia lo que Dios te está diciendo es levántate levanta lo que creía su muerto porque por tus manos son tus manos lo que yo voy a usar para darle vida a lo que estaba muerto pero levántate hermanos son nuestras manos a mí me gustaba lo que decía el pastor santos en la mañana decía hay quien llegue y dice ore por mí ore por mí ore por mí yo le decía sabe que yo quiero ver la gloria de Dios yo admiro la gente hermano que Dios tú usando en dones de sanidad yo miro la gente que admiro la gente que Dios usa predicando yo admiro la gente que Dios usa profecía pero yo también quiero y yo sé que soy instrumento de Jehová en la mano de él útil y es por mis manos y es por tus manos que Dios le va a dar vida a lo que creías muerto sólo levántate el anciano me hace seña estamos sólo con un punto me quedo porque la prédica le corresponde al ministro que nos visita y que es una bendición para nosotros hermano mire me voy a Jeremías 1 11 al final para mirar lo que Dios dice en esta mesa mire lo que le dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo que ves tú Jeremías y dije veo una vara de almendro oiga esto y me dijo Jehová bien ha visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra lo que Dios te está diciendo es la palabra que vino a esta mesa no es para que esperes yo la apresuro yo estoy apresurado por bendecirte en la mesa el Dios que yo conozco es bueno hermano sabe ahí así como está hermano con esa convicción de que usted como el profeta está viendo la vara de almendro de que usted hermano como los que comencé el texto posiblemente veníamos mal a la mesa pero vino palabra de Jehová a favor de nosotros con esa convicción usted agarra el pan sentado a la mesa y sabiendo que vino palabra de Jehová toma el pan el señor le decía al profeta y vino palabra de Jehová Jeremías dice y le dijo acaso tú no crees que yo puedo hacer de esa vasija de barro que se echó a perder una vasija mejor lo que Dios te dice es acaso tú no crees que lo que el enemigo que el señor lo reprenda había creído que te había echado a perder en tu vida en esta mesa yo voy a hacer cosas mejores contigo porque somos vasos de barro hermano que nos rajamos pero en manos del bendito alfarero cada cosa que pasa trabaja para bien para nosotros así que si había venido pues el pecado nos había alcanzado Dios va a ser una vasija mejor de nosotros levante su copa y tome su copa y sienta como usted sale perdonado y bendecido porque de la mesa hay que aprender a sentarse pero también que hay que aprender a levantarse yo quiero orar por usted ya cuando me quedo aquí ya me dan ganas de quedarme un solo pero yo quiero orar por usted con esa convicción Padre en el nombre de Jesús vino palabra de parte tuya Señor para decirnos que nos levantemos de donde posiblemente el enemigo nos tenía tirados pero tu mano preciosa se ha extendido Señor ha tomado nuestra mano y de ahora entendemos que salimos diferentes de esta mesa Señor en el nombre de Jesús aun y cuando eran huesos secos lo que ya había y ya no habían esperanzas tu soplo tu soplo le da vida a lo seco en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno aquí por nombre bendigo cada familia representada y desde ya reprendemos todo espíritu de pobreza de miseria de enfermedad reprendemos toda iniquidad todo pecado levantamos nuestras manos y mandamos palabra de sanidad para nuestra pastora porque es por nuestras manos en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso grande al Señor y me honro me tocó ahora hermano primera vez me honro en darle el tiempo al Pastor Santos cuánto nos alegramos que el Pastor Santos esté con nosotros hermano que Dios lo bendiga porque deja ya su congregación hermano para estar con nosotros acá Gloria a Dios hermanos amados Dios los bendiga en esta tarde en esta noche vamos a hacer algo nos vamos a poner de pie vamos a orar vamos a orar hemos oído una hermosa reflexión sobre este momento importante vamos a hacer un clamor esta noche por la vida de la amada pastora Ninosca cuántos amamos la amada sierva del Señor cuántos amamos la pastora una madre es una extraordinaria mujer de Dios esta mañana escuchamos un audio que el apóstol Herman nos enviaba pidiéndonos encarecidamente sus oraciones creemos que el Señor es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos le voy a pedir un favor que se tome de la mano con la persona que tiene al lado yo tengo un mensaje aquí pero si el Señor ojalá el Señor nos diera y nos trastornara la agenda que nosotros tenemos a mí me encanta cuando el Señor entra al templo y vuelca las mesas y trastorna las agendas humanas vamos a pedirle al Señor mire todos cuántos 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 hablamos en el espíritu cuántos oramos en el espíritu aquí en lengua la oración en lengua es la oración en código es la oración poderosa es una oración que hermano no puede ser controlada por los demonios porque es una oración que se ora conforme a la voluntad de Dios dice Romanos 8 26 que no sabemos pedir como conviene pero que el espíritu el espíritu santo intercede conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso del Padre cuántos dicen amén así que esta noche todos los que hablamos lenguas vamos a interceder y todo aquel no importa si usted no habla lengua usted ore pero lo que vamos a pedir al Señor es una completa y perfecta sanidad amén dice la palabra que Dios nos ha redimido del dolor así que vamos a interceder un minuto yo no sé cuánto tiempo yo no le voy a poner tiempo al espíritu que esa pasión ese amor cuando usted tiene amor por alguien usted ora desesperadamente por ese alguien cuando usted dice que ama a alguien usted ora usted ama de verdad demuéstremelo usted ama de verdad vamos a ver vamos a comenzar a orar cuando yo le diga tres usted comienza a orar y la oración es que Dios haga un perfecto y completo milagro y que el Señor cumpla su buena palabra a favor de la pastora ninosca de Ponce este tiempo los restos de la predicación no me interesa pero vamos a interceder todos los que amamos a esta extraordinaria mujer que Dios ha levantado junto al amado apóstol aquí en esta casa para bendición de ustedes de nosotros y también de las naciones cuántos dicen amén oremos uno dos y tres padre en el nombre de Jesucristo en esta noche Señor estamos aquí como un pueblo como una iglesia como Señor un pueblo que ha creído a lo sobrenatural que ha creído en tu palabra y que ha creído en tu nombre en esta noche Señor estamos levantando un clamor poderoso Señor por la vida de tu sierva la pastora ninosca de Ponce que está Dios mío en este momento en este tiempo Señor atravesando Dios mío procesos Señor amado en lo cual tú estás con ella Señor venimos declarando un milagro completo un milagro perfecto donde no haya nada que añadir donde no haya nada Señor que hacer más porque ya está completo Padre del cielo esta noche enviamos una palabra de sanidad Señor amado en el nombre de Jesucristo oh Señor del cielo este clamor es por el amado apóstol Germán Señor por la pastora ninosca especialmente Señor amado en el nombre de Jesús oh Dios mío sube el nivel de esta intercesión sube el nivel de este clamor por por tu sierva se sacuden Señor los cimientos nuestras entrañas Señor por por esta por esta petición que te hacemos en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra Señor declaramos sanidad restauración sanidad completa milagro hecho y perfecto en el nombre de Jesucristo oh ramas vamos incrementa los decibeles de tu intercesión acá vemos mucha gente tiene que ser un clamor poderoso y ramas y ramasaya ramacanda rabacoya o rabacate rebreca masaya o rabacate rebreca masaya rajala masaya kijamaya o rabaconda rabra kikarabasai o rabacate rebreca yakijama ramaysa no tenga miedo no se avergüence de orar en lengua esto es lo sobrenatural de la iglesia que esto salga por la televisión que importa que importa que aduzcan que es esquizofrenia que es manipulación que es lo que quieran decir Dios en lo que pueda pensar el hombre pero este es el lenguaje sobrenatural de la iglesia si hablan lengua hablen lengua enviamos la palabra ahora mismo sanidad perfecta milagro completo sigue orando arrancate una lágrima por lo menos arrancate una lágrima por lo menos deja de estar balbuceando palabritas aprende a desgarrarte aprende a desgarrarte la intercesión es desgarrarse deja de estar balbuceando no me diga que usted es un intercesor no me diga que usted sabe de oración y usted no se atreve a desgarrarse por dentro para que alguien viva esto es el poder de la iglesia esto es el poder de la iglesia esto es el poder de la iglesia de Jesucristo que la rama se oramos libertad completa milagro completo sanidad completa en la pastora de Ponce esta es tu casa señor aquí en la casa de tu sierva aquí están los hijos de esta casa llorando parado gritando intercediendo por tu sierva por tu apóstol por tu hijo especial único que tú has levantado en este lugar para bendición de esta casa de este país de esta ciudad y de las naciones eres de esta casa y de esta casa las galergas o a una Yo creo en la oración hermano Yo creo, yo creo, yo creo Creo en un Dios que responde al clamor Creo en la intercesión en lengua La practico, creo que es una oración Que trasciende, que rompe Que esclaviza a los demonios Que sujeta las potestades Bajo las plantas de los pies de la iglesia Creo en lo sobrenatural de la iglesia En Cristo y en su nombre En su nombre Levante sus manos Y declare que está hecho en el nombre de Jesús Padre declaramos sanidad, milagros También en todas estas peticiones Que te hemos hecho Padre aquí están puestas delante de ti Señor, para ti no hay nada imposible Todo lo que te pidamos dice tu palabra En el nombre de Jesucristo será hecho Hecho está por la palabra y por el nombre Que es sobre todo nombre Ramashaya, Ramashaya En el nombre del Señor Y oramos para que nos deje espíritu de gracia De sabiduría, de revelación En esta palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Nos alegramos por los milagros Que el Señor hace Siéntese Aleluya Que privilegio Que honor Segunda Reyes capítulo 4 Verso 1 al 6 Vamos a leer las sagradas escrituras Segunda de Reyes capítulo 4 Verso 1 al 6 Dice la palabra de Dios Y una mujer De las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo temía al Señor Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos Para esclavos suyos Y Eliseo le dijo Que puedo hacer por ti Dime que tienes en casa Y ella respondió Tu sierva no tiene en casa Más que una vasija de aceite Entonces él le dijo Ve Pide vasijas prestadas por todas partes De todos tus vecinos Vasijas vacías No pidas pocas Luego entra y cierra la puerta Detrás de ti de tus hijos Y echa el aceite en todas estas vasijas Poniendo aparte las que están llenas Y ella se fue de su lado Y cerró la puerta tras sí Y de sus hijos Y ellos traían las vasijas Y ella echaba el aceite Y sucedió que cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo Ella a un hijo suyo Tráeme la otra vasija Y él le dijo No hay más vasijas Y cesó el aceite Y entonces ella fue Y se lo contó al hombre de Dios Y le dijo Ve Vende el aceite Paga tu deuda Y tú y tus hijos Podéis vivir De lo que queda En esta noche Mirando esta escritura Quiero hablarle Y desarrollar un pensamiento ¿Qué tienes en tu casa? Pregúntele al que tiene a su lado ¿Qué tienes en tu casa? Vamos Dígale otra vez ¿Qué tienes en tu casa? Una vez más Imperativamente Dígale ¿Qué tienes en tu casa? Hermanos míos Si tienen que descansar Por favor reposen Gracias ¿Qué tienes en tu casa? Esta historia De esta mujer Que vio morir a su esposo Que la Biblia dice Que no era un hombre inconverso De acuerdo a las escrituras Dice que era uno de los Hijos de los profetas Así que era un hombre de Dios Y hemos aprendido aquí De labios del amado apóstol Y de tanta revelación Que Dios Ha provisto para esta casa Ustedes son un pueblo privilegiado Y bendecido Y deberíamos de ser agradecidos Con el Señor Por tanta enseñanza Tanta palabra Tanta riqueza Que el Señor Ha puesto a disposición De nosotros Pero este hombre No era un hombre inconverso No era una persona Por así decirlo Que no conocía al Señor Era uno de los hijos De los profetas Pero vemos que dice Que él se murió Y él no dejó Una buena herencia Al contrario Le dejó una familia endeudada Dejó una familia endeudada Y de comprometido a sus hijos Con un acreedor Que cuando vino a cobrar la deuda Amenazaba con llevárselos como esclavo Y la palabra dice Que esta mujer En su angustia Fue donde el profeta Para pedir ayuda Al profeta de Dios Pero el profeta Solo le respondió Con una interrogante Dime Que tienes En tu casa Por eso es muy importante Saber lo que tenemos En la casa Es el punto de partida Para lo que Dios Quiere hacer En el futuro Con nosotros La respuesta De la mujer Fue la siguiente En el versículo 2 Y le dijo Y Eliseo le dijo Que puedo hacer Por ti Y seguidamente Le preguntó Dime que tienes En casa Y ella respondió Tu sierva No tiene en casa Más que una vasija De aceite Sabe que veo yo Esta mujer Fue con una demanda Donde el hombre De Dios Pero El profeta No salió A orar por ella Que tremendo Es que uno vaya Donde una persona Que uno sabe Que está habilitada Para Operar Para interceder Operar En lo sobrenatural Sin duda Ella había visto A Eliseo Sabía que Sobre Eliseo Reposaba El manto Profético De Elías Y que Él Tenía una Habilitación Hermano Que era Heredero Por así decirlo O depositario De aquella Unción profética De aquel Profeta Venerado En Israel El profeta Elías Y fíjese Que interesante Porque el profeta No salió A recibirla No se puso A orar Por ella No lloró Por ella O sea No se puso No se condolió De ella Tan siquiera Ni le pidió Al señor Un milagro Aquella pobre Mujer Y de inmediato Le respondió El profeta Que puedo hacer Por ti Pero luego Le dijo Que tienes En tu casa Hay veces Que nosotros Hermano Estamos más Enfocados En lo que No tenemos Que ignoramos Lo que ya Tenemos Muchas veces Uno no se da Cuenta Lo que tiene En casa Puede ser Que en el Contexto Familiar Usted no se De cuenta Que es lo Que es lo Que usted Tiene En su casa Hay veces Que la Insatisfacción La infelicidad Es el Resultado De no Darte Cuenta Lo que Dios Te ha Dado Y vives Enfocado En lo Que no Tienes Y vives Perdiéndote De disfrutar Lo que Tienes Por ejemplo Cuando usted Mira Un carro Último Modelo Y usted Anda En una Bicicleta Por ejemplo Usted Que siente Hermano Mucha Gente Dice Wow Mira estos Impíos Que ni Oran Ni Buscan A Dios Como Disfrutan Ellos Van En un BMW Y yo En un BMW Pie Aquí Hermano Yo recuerdo Que cuando Comencé En el Ministerio Andaba En una Bicicleta Y la Bicicleta El 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 Macho Como le Llaman A eso No sé Cual es la Palabra Hermano El caballo No sé No sé Cómo le Llaman Pero Era de Una Bicicleta Grande La Llanta Era una Llanta Chiquita Y la De Atrás Grande Así Que Aquello Era Como Un Transformer Y Atrás Le había Pegado Un Sticker Que Decía Bendición De Jehová Y Por Mucho Tiempo Anduve En Esa Bicicleta Después El Señor Me Hizo Creer Bien Lo Que Me Pasó Esa Bicicleta Hermano En Una Ocasión Este Obviamente Son Tiempos Que Yo No Quiero Vivir De Nuevo Pero En Una Ocasión Yo Este Todavía Llegaba El Tren A La Ciudad Y Entonces Iba Una Señora Con Su Hija Claro Yo Era Un Muchacho Y Ponía Los Ojos Donde Miraba Una Muchacha Bonita Pues La Volteaba A ver No Aquí Los Jóvenes Son Bien Santos Yo Era Un Carnal Pero Y Voy En Mi Bicicleta Y Aquella Bicicleta Cada Vez Que Yo Pedaleaba En Ella Era Como Un Lamento Así Así Era Porque Era Una Cosa Terrible Aquello Y Me Acuerdo Yo Que Esa Esa Vez La Señora Iba Con Su Hija Muy Linda Y Yo Quede Viendo A La Chica Y La Señora Me Capturó Con Su Mirada Que Obviamente Yo Estaba Viéndole La Hija Y Entonces La Señora Quiso Este Y Me Avergonzó Y Cuando Yo Iba En La Bicicleta Me Gritó Ah Porque Yo De Atrevido Dije Algo No Le Voy a Decir Que Dije Pero Yo Dije Algo Y Entonces No Me Acuerdo Que Pero El Caso Es Que La Señora No Me Contestó Mal Solo Me Dijo Echale Guineo Maduro A Tu Bicicleta Con Eso Me Cayó La Boca Que A Señora Pero Sentí Una Bofeta Dije Esta Señora Tiene Razón Tengo Que Pedirle A Dios Por Algo Mejor Así La Conquista Va A Ser Difícil Y Entonces Hermano Lo Que Le Quiero Decir Es Que Dios Siempre Quiere Darnos Algo Mejor Pero En Tanto Que Llega Tienes Que A A Disfrutar Lo Y A Pasar Por El Proceso De La Transición Mientras Llega Lo Lo Mejor Disfruta De Lo Bueno Que Tienes Porque Lo Bueno Siempre Dará Espacio Para Lo Mejor Hay Veces Que Usted Hermano Tiene Hijos Y Usted Mira Bonito Los Hijos Del Vecino Para Usted Los Hijos Del Vecino Hasta Los China Y Los Que Lindo Este Niño Y Los Tuyos Y Los Que Tienes En Casa Hay Padres Que Son Muy Amorosos Con Los Niños De Afuera Los Andan Cargando Y Andan A la Iglesia Son Tan Generosos Miran A Todo El Mundo Y Ellos Se Vuelven Muy Expresivos Pero Y Los Tuyos Que Tienes En Tu Casa Sé Feliz Con Los Que Dios Te Ha Dado Si Pero Este Si Pote Tiene Una Oreja Grande Son Tus Orejas Son Tus Genes No Sé A Quién Salió Bueno Dice Por eso Es que No Hay Que Apresurarse Dicen Que En Una Ocasión Un Bebé Recién Nacido Habló Y El Recién Nacido Bebé Habló Y Dijo En Cuatro Días Moriré Y Dentro De Se Se Morirá Mi Mamá Y Dentro De Quince Días Se Morirá Mi Papá Y Entonces A Los Cuatro Días Se Murió El Bebé A Los Seis Días Se Murió La Mamá El Papá Dijo El Próximo Que Sigue Soy Yo Y Entonces Como Era el Que Más Tiempo Tenía Empezó A vender Todo Lo Que Tenía Empezó A Hizo Todo Y Se Empezó A Que A Comer Todo Y Quedó A Los 15 Días Exacto Se Murió El Vecino No Te Apresure Usted Sabe Lo Que Eso Quiere Decir No Se Apresure Hermano Mío Sabe Que Pregúnte El Que Tiene Hado Que Tienes En Casa Otra Vez Dígale Que Tienes En Tu Casa Hermano Tenemos Que Aprender A Disfrutar De Lo Que Dios Nos Ha Dado Para Que Seamos Felices Disfrutese La Casita Que Tiene El Carro Que Tiene Aleluya Aprende A Disfrutar De Los Suyos Disfrutese De Sus Hijo De La Mujer Que Tienes Si Porque Hay Hombres Que Tampoco Se Disfruta La Mujer Que Dios Le Ha Dado No Aquí En Otros Lugares Pero Que Tienes En Casa Que Tienes En Tu Casa A Veces Trasladando Esto Hermano Que Tienes En Tu Casa Hablando En El Contexto De De Lo Eclesiástico De Lo Que Es La Iglesia Del Señor Hermano Usted Están Bendecido Acá Usted Están Bendecido Aquí Hermano Pero Usted Se Que Muy Frío Está No Que Estas Sillas Estas Sillas Dan Sueño Disfruta Lo Que Dios Te Ha Dado Es Maravilloso Iglesia Hay veces Que La Gente Lo Que Quiere O Otra Palabra Otros Predicadores Aquí En Casa Tenemos Los Mejores Predicadores Tenemos Sabe Que Mire Adular Porque Yo No Soy De Esos Pero Yo Creo Hermano Que Dios Nos Ha Bendecido Con Una Voz Apostólica Hermano Como Un Regalo Usted Sabe Lo Que Es El Apóstol Germán Ponce El Apóstol Germán Ponce Es Un Hombre Único Y Es Un Regalo De Dios Para Nosotros Pero También Es Un Regalo De Dios Para Esta Nación Y Para Las Naciones Del Mundo A Él No Le Gusta Que Uno Diga Cosas Así A Él No Le Gusta Pero Sabe Que Debemos De Aprender A Apreciar Eso La Palabra Que Dios Le Ha Dado A Él Es Única O O sea Nosotros Somos Bendecidos Por El Señor A veces Nosotros No Disfrutamos Ni De Lo Que Dios Nos Ha Dado Como Ministerio Amén Hermano Vivimos Hermanos Insatisfechos Que Tienes En Tu Casa En Tu Casa Allá En Tu Hogar Disfrutate Lo Que Dios Te Ha Dado Y Sé Feliz Con Lo Que Tienes Amén Hermano Pero También En La Iglesia Que Tienes En La Iglesia Lo Que Dios Te Ha Dado Disfrutate Lo Esta Cosa Y El Señor Me Ha Dicho Disfrutate Lo Que Tienes Muchachos Aquellos Abanicos Gigantes Que Parecen Una Turbina De Avión Yo Me Siento Como Que Ando Hermano Levitando Casi Hay Hay Que Estar Bien Ungido Porque Hermano Si No Se Lo Levanta El Viento Bien Comido Pero Yo Ahora Me Río Primero Protestaba Y Poco A Poco Hermano Así Que Tienes En Tu Casa Pregúntale Que Tienes En Casa Hermano Pero La Cosa Es Que Esta Mujer Hermano No No Valoraba Lo Que Tenía En Su Casa Por Esa Razón Piensa Muchas Veces Que No Tienes Nada Y Por Eso No Eres Feliz Porque No Disfrutamos Lo Que Tenemos En Casa Ella No Le Daba Valor A Lo Que Tenía En Su Casa Tenía Una Botija De Aceite Que Es Tipo De La Unción Del Espíritu Santo Ella Menospreciaba De Alguna Manera Lo Que Tenía En Casa O No Lo Valoraba Ella Tenía La Solución A Su Crisis En Su Casa Pero Ella Tenía De Alguna Manera Una Unción Pasiva Que No Estaba En Movimiento Vamos Toque Al Vecino Dígale Mueve Tu Ace Como Lo Hemos Hecho Ahora Pero La Unción No Solo Sirve Para Eso El Señor Le Dice Mire Esta Versión Del Oro Lo Traduce Así Le Dijo Eliseo Que Quieres Que Yo Haga Por Ti Dime Que Tienes En Tu Casa Ella Respondió No Tiene Tu Esclava Otra Cosa En Su Casa Sino Un Poco De Aceite Para Ungirse Muchas Veces Nosotros Creemos Que No 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 La Unción Es Para Que Nosotros Hermanos Podamos Salir De La Crisis La Unción Es Para Que Nosotros Prosperemos El Aceite Dorado Es Para Que Nosotros Hermanos Amados Podamos Prosperar Usted Tiene Aceite En Casa Cuanto Tienen Aceite En Su Casa Pues Hay Que Moverlo Porque Hay Gente Que Tiene Una Unción Pasiva Tiene Aceite En Su Casa Pero Pasiva Ahora Le Voy Enseñar Seis Cosas Que Esta Mujer Hizo Para Salir De Esa Situación Número Uno Buscó Al Hombre Correcto Dígale Al Que Tiene Al Lado No Escuche Cualquier Voz Número Dos Ella Se Encerró En Su Casa Orar Con Los Suyos Reunió A Su Familia Número Tres Ella Reunió A Su Familia Dios Está Llamando A La Familia A Orar Este Tiempo Difícil Que Viene O Que Va A Venir O Lo De Venir Del Tiempo Nosotros Lo Vamos A Pasar Hermano Amado Si Aprendemos A Reunirnos En La Presencia Del Señor Porque Tus Hijo Porque Tu Familia Porque Tu Familia Es La Primera Que Ha Sido Afectada Por Tu Situación Financiera Tu Familia Es La Que Ha Sido Afectada Por Tus Hijo Jamás Han Disfrutado Tu Familia Nunca Disfrutado Pero Te Traigo Buena Noticia Si Hoy Aleluya Estás Escuchando La Voz Correcta Estás En El Lugar Correcto Sabes Que Vas A Tu De Todas Tus Desgracias También Serás Testigo De Lo Nuevo Que Dios Hará Contigo Aleluya Aleluya Vienen Cosas Buenas Para Ti Para Tu Casa Que Alguien Lo Diga Y Lo Diga Conmigo Yo Lo Creo Lo Mejor No Es Lo Que Pasó Lo Mejor Está Por Llegar A Tus Hijo Todos Los Que Aman Sus Hijo Aleluya Escúchame Bien Tú Que Has Visto A Tus Hijo Que No Le Has Podido Comprar Lo Que Ellos Han Querido Porque Siempre Estás Limitado Traigo Una Palabra Directa De Dios Para Tu Vida Tú Que Has Visto A Tus Hijo Llorando Porque No Los Has Podido Aleluya Satisfacer En Todas Sus Necesidades Y Nunca Podido Darte Una Vacación Con Ellos Y Nunca Podido Disfrutar De Un Nombre Que Alguien Alabe Para Siempre A Dios Aleluya Porque Los Primeros Que Son Afectados Por La Crisis Son Los Tuyos Los Primeros Que Son Afectados Por Las Situaciones Difíciles Son Tu Esposa Tu Mujer Aleluya Tu Suegra Bueno Tu Suegra Saca Pero Sabe Que Hermano Amado Todos Los Tuyos Son Afectados Pero Viene Un Nuevo Tiempo De Dios Para Tu Casa Que Alguien Atrape Esa Palabra Porque Yo Creo Que Viene Un Tiempo Yo Creo Que Viene Un Tiempo Entonces Número Uno Buscó Al Hombre Correcto Número Dos Aleluya Que Hizo Ella Se Puso A Orar Vamos Dele Un Codazo Al Que Tiene Al Dígale No Se Perezoso Comenzar Orar Número Tres Se Reunió Con Su Familia Involucró La Familia Número Cuatro Llenó Otras Vasijas Con Aceite Número Cinco Pagó Su Deuda Cuando Usted Reciba De Dios No Se Vuelva Loco Y Se Va A Las Tiendas De Shopping Ay Si Dios Bendijo Dios Lo Primero Que Tienes Que Hacer Cuando Recibas Lo Que Vas A Recibir En Estos Días Lo Primero Que Vas A Hacer Es Ir A Pagar Lo Que Debes Traer Tu Diez Mito Ofrenda Al Señor En Primer Lugar Después Paga Lo Que Debes Y Por Último Aprende Administrar Lo Que Dios Te Da Aleluya Porque El Problema No Es Que Dios No Te Haya Bendecido Muchas Veces El Problema Tuyo Ha Sido Que Ha Sido Tú Un Mal Administrador De Lo Que Dios te Aceite El Aceite Sirve Para Prosperidad Para Pagar Deudas Cuantos Queremos Que En Estos Días Algo Grande Pase Mire Toda Persona Que Tenga Deuda Toda Persona Que Está Por Alguna Circunstancia Atravesando Por Una Crisis Financiera Le Doy La Llave Maestra En Esta Noche Enciérrese En Su Casa Con Lo Suyo Mueva Su Aceite Y Yo Le Aseguro Que En Los Próximos Días Usted Aleluya No Me Diga Que No Tiene Nada En Su Casa Usted Tiene Aceite En Su Casa Y Lo Va A Mover En El Nombre De Jesucristo Aleluya Dale Un Aplauso Al Señor Que Tienes En Tu Casa Marco 7 25 Porque Una Mujer Cuya Hija Tenía Un Espíritu Inmundo Luego Que Oyó De El Vino Y Se Postró A Sus Pies Aquí Hay Una Mujer Cananea Que Llega Delante De Jesús Porque Ella Tenía Una Hija Y Su Hija Tenía Un Espíritu Inmundo Y Cuando Ella Oyó Hablar De Jesús Ella Fue Delante De Él Y Se Postró A Sus Pies Este Caso A Mi Me Llama Mucho La Atención Porque Se Trata De Una Madre Que Estaba Tribulada Porque Su Hija Estaba Poseída Por Un Demonio Bueno Un Espíritu Inmundo Tal Vez Usted Dice Bueno Mis Muchachos No Están Así En Ese Estado Mis Muchachos Mi Hijo De Vez En Cuando Se Le Mete El Diablo Pero No Siempre A A Ver Hermanas Sean Honestas Y Sinceras Alguna Vez No Le Ha He 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 Bueno Y A Vos Que Te Pasa Demonio A Su Esposo No Me Diga Que No Lo Ha He 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 Damos Consejería Y Fíjese Pastor Que Ella Me Dijo A Mí Que Yo Era El Demonio Y En Calzoncillo Si Es Verdad Yo Lo Oído Pero Bueno Que Tienes En Tu Casa Mujer Aquí El Punto No Era Otra Cosa Sino Que Había Una Muchachita Una Hija Que Estaba Atormentada Por Un Espíritu Inmundo Tal Vez Usted No Ha Visto Una Posesión Demoníaca En Sus Hijo Y Espero Que No Lo Vaya Tener Que Ver Pero Cuando Nosotros Miramos Tal vez Usted Le Podría Restar Importancia A Esto Tendría Usted Que Ver Lo Que Significa Esta Palabra En El Original Esta Palabra Inmundo Dice Excepción De La Inmundo Es Lujuria Y Lujuria Específicamente Demoníaco O Inmundo Y Fíjense Que Entonces Esta Muchachita Esta Mujer Tenía Una Hija Contaminada En Su Casa Esta Mucha Esta Señora Esta Mujer Que Vino A Jesús Que Era Una Cananea Tenía En Su Casa Era Una Casa Contaminada Por Espíritus Inmundos Que Estaban Operando En Su Hija En Este Caso Mateo 7 29 Él Le Dijo Por Esta Respuesta Vete El Demonio Ha Salido De Tu Hija Y Cuando Ella Volvió A Su Casa Halló Que La Niña Estaba Acostada En La Cama Y Que El Demonio Había Salido Ahora Me Llama La Atención Que Esta Adolescente Estaba Viviendo Una Experiencia De Contaminación En Su Alcoba Porque Dice Que Estaba En Su Cuarto Usted Tal Vez No Sabe Pero Tal Vez Detrás De Esa Puerta Hay Una Contaminación Tal Vez Sus Hijos Están Encerrados Y Usted Ni Cuenta Se Da De Lo Que Está Sucediendo Con Ellos Ella Estaba En Una Contaminación En Una Lujuria Y Sabe Que Estaba Contaminada Dice Que Estaba En La Cama Después Que El Demonio La Dejó Y A Pesar De Que Estaba Detrás De La Puerta Ella No Sabía Esta Mujer No Sabía Cómo Operar Para Liberar Su Casa Que Tienes En Tu Casa Tal Vez Sea Un Hijo Una Hija Que Está Atormentada Por Algún Espíritu Inmundo De Rebelión Pero Esta Noche En El Nombre Del Señor Jesucristo Declaramos Que Tu Casa Que Alguien Diga Amén Y Le De Un Aplauso Fuerte Al Señor Ella Vino A Jesús Que Hizo Ella Ella Vino A Jesús Cambió De Altar Ella Tienes Que Empezar A Adorar Al Señor Ella Tuvo Que Venir Y Cambiar De Altar Y Empezar A Interceder Ante Jesús Dice Que Se Postró Esa Palabra Postrarse En El Griego Es Proskuneo Y Significa Postrarse Arrodillarse Besar La Mano Tienes Que Llorar Y Ser Persistente Hasta Que Logre Que Jesús Libere A Los Suyos Mediante La Fe Tuya Y Mediante El Poder De La Palabra De Jesús Cuantos Creen Eso Ella Sabía Que Solo Jesús Podía Hacer Un Milagro En Su Casa Pero Ella Tenía Que Convertirse De Los Dioses Falsos A Los Dioses Cananeos De Los Dioses Cananeos Al Cristo Bendito Resucitado Si Tú Quieres Que En Tu Casa Haya Liberación Si Tú Quieres Que En Tu Casa Haya Libertad Tienes Que Salir De La Idolatría Del Paganismo De Lo Que Sea Y Venir Ante El Cristo Resucitado Y Postrarte Ante Él Y Decirle Señor Haz Algo En Mi Familia Levante Su Mano Y Dígale Señor Haz Un Milagro En Mi Casa Así Que Ella Vino A Adorar Ella Aceptó El Señorío De Cristo Ella Cambió Su Altar El Altar De Los Dioses Cananeos Y Se Vino A Postrar Delante De Jesús Reconoció El Señorío De Cristo Entregó Su Vida Y Su Casa Al Cuidado De Jesús Y Jesús Entonces Aleluya Liberó A Su Hija Mire la Biblia Habla De Josué Josué 7 21 Estoy Hablando Sobre Que Tienes En Tu Casa Cuando Vi Entre El Botín Un Hermoso Manto De Sinari 200 Ciclos De Plata Y Una Barra De Oro De 50 Ciclos De Peso Los Codicié Y Los Tomé Y Aquí Están Escondidos En La Tierra Dentro De Mi Tienda Con La Plata Debajo Aquí Está Hablando De Aquella Circunstancia Que Le Tocó Vivir Al Pueblo De Israel En Los Tiempos De Conquista El Anciano Que Ahora Nos Ministraba El Hermano Dilo Se Refirió A Ese Episodio Cuando Josué Estaba En En Plena Conquista Uno De Los Líderes Del Pueblo Que Estaba Que Era De La Tribu De Judá Que Se Llamaba Acán Dice Que Él Tomó De Entre Los De Entre Las Cosas Dentro Del Botín Él Miró Un Manto Muy Hermoso Miró La Plata Y Unas Barras De Oro Y Se La Llevó Codición Su Corazón Y Se Llevó Eso A Su Casa Y Fíjense Que Cosa Que Este Es Uno De Los Episodios Hermano Tremendos Porque Se Detuvo La Conquista Del Pueblo No Avanzó Porque Alguien De La Tribu De Judá O sea De La Alabanza De Los Que Ministraban Hermano Trajo Algo Que Era Prohibido Ellos Hermano Entendamos Que Que La Alabanza Es Un Principio Hermano Para Conquistar Cuantos Creen Eso Pero Una Alabanza Contaminada De Repente Hermano Nos Puede Hacer Perder Hermano Batallas Y Se Contaminó El Ministerio Y La Conquista Se Detuvo Y El Pueblo Experimentó Derrota Ante Sus Enemigos Cuando Hermano Estos Pecados Ocultos Llegan Al Altar Hermano Y A Nuestra Vida No Vamos A Poder Avanzar Dios Entonces Llamó A Una Auditoría A Todos Y Ahí Fue Llamado Acán Acán Significa Perturbador Torcido Molestia Pero A mí Me Llama La Atención De Todo Esto Es Que Llevó La Desgracia Era Un Anatema Esa Palabra Anatema En El Hebreo Tiene La Connotación De Algo Consagrado A Dios Pero En El Griego Esa Palabra Tiene La Connotación De Maldito O Maldición Así Que Lo Que Él Llevó A Su Casa Le Trajo Una Maldición Y Fue Algo Que Le Produjo Una Maldición No Solo A Él Sino Que Hizo Que Su Familia Hermano Terminara Lapidada Sepultada Enterrada Levante Su Mano Y Diga Yo No Voy A Sepultar Mi Casa Vamos Levante Su Mano Bien En Alto Y Dígale Señor Ayúdame A No Cavar La Tumba De Mi Familia Dígalo Otra Vez Diga Yo Voy A Labrar Un Futuro En Tu Nombre Diga Yo Voy Dejarle Una Herencia A Mis Hijo Diga Yo No Voy A Sepultar A Mi Familia Conmigo Yo Voy A Dejarle Una Herencia De Vida Una Herencia Saludable Una Herencia Espiritual Una Herencia Material A Mi Familia Alabado Se El Nombre De Jesucristo Vamos Dale Un Aplauso Al Rey Bendito No Quiso Destruir Las Cosas Que Dios Aborrecía Y El Las Tomó Creyendo Que Habría De Prosperar De Esa Manera Lo Que Llevó A Su Casa Una Maldición Terrible Que Destruyó A Su Familia Cuando Alguien Oculta Cosa Delante De Dios Entonces Hermano Traemos Maldición A La Casa A Nuestra Familia A La Gente Que Nos Rodea Y A 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 Causa Tuya La Tierra Y Luego Le Dice Aquel Hombre Llamado Jonás Por Causa Tuya El Barco Se Estudiendo Por Causa Tuya A veces Uno Está Buscando Causas Externas Y A 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 La Situación Por Causa De Nuestra Desobediencia Que Hemos Llevado A Casa Que Hemos Introducido Hermano Cuando El Señor Nos Llama A Que Nosotros En Casa Tengamos Bendición Cuanto Dicen Amén Que Tienes En Tu Casa Que Cosas Ocultas Hay En Casa Un Día Una Hermana Llegó Y Me Dice A Mi Pastor Tengo Un Grave Problema Con Uno De Mis Hijo Yo Le Dije Que Le Pasa No Se Pastores Que Este Muchacho Cada Vez Lo Miro Que Está Más Y Más Rebelde Es Un Problema Constante Para Mí Pero Yo Porque El Barón Nunca Me Deja Entrar A Su Cuarto Pero Esta Vez Pude Entrar Y Le Encontré A Él Cualquier Cantidad De Materiales Prohibidos De Materiales Pornográficos De Música De Pesado Hermano Increíble Y Me Lo Llevó A Mí Allá Le Dije Destrúyalos En El Nombre De Jesús Yo Recuerdo Una Persona Que Llegó Y Me Dijo Pastor No Me Puedo Levantar Estoy Arruinado Tengo Un Hermano No Me Va a Creer Lo Que Yo Le Voy A Decir En Este Momento Pero Me Dijo Tengo Un Dolor De Cabeza Constante Siento Que No Puedo Ni Respirar No Puedo Hacer Nada Yo Necesito Que Usted Vaya Orar A Mi Casa Y Entonces Fíjese Que Yo No Soy Un Especialista Ni En Guerra Espiritual Ni Tampoco Un Especialista En Liberación No Es Mi Área Y Yo Reconozco Mis Limitaciones Este Como Ministro Y Sé Que Hay Hombres Que Tienen Esa Gracia Y Sé Entonces Fui A La Casa De Esta Persona Y Cuando Llegué El Espíritu Santo Hermano Me Dice El Espíritu Santo Tienes Que Ver Ese Cuarto Entonces Le Dije Yo Tengo Que Ver Que Hablamos Allí Hermano Y De Repente No Sé Cómo Fuimos A Dar Con Algo Increíble Hermano Un Muñeco Como Así De Grande Aquel Animal Y Yo Me Quedé Sorprendido Porque Al Ver Todo Cómo Estaba Y Todo Hermano Tenía Alfileres Por Aquí Por Allá Por Acá Era Impresionante Cuando Lo Miré Yo Obviamente Tengo Alguna Experiencia En Eso Por Vivir Donde Vivo Y He Conocido Algunas Cosas Y Se Cuál Es El Procedimiento E Hicimos Lo Que Hacemos Que Hacer Hermano Amado La Persona Inmediatamente Se Liberó Y La Persona Inmediatamente Empezó A Sentir Libertad Sabe Que Hay Gente Que Sus Casas Tienen Un Derecho Legal Para Que El Enemigo Les Atormente Hay Cosas Que Posiblemente Has Llevado Hablo De Cuestiones Físicas O Cuestiones Que Pudieran Ser Derechos Legales Que Tú Le Has Dado Al Enemigo Para Que Te Atormente Pero Sabes Que En Esta noche Aquí Está El Señor Si Tú Puedes Levantar Manos Y Alabar A Dios Y Romper Con Todo Lo Que Está Oprimiendo Tu Casa Si En Tu Casa Hay Una Presión Del Diablo Si En Tu Casa Hay Algo Que Está Sepultando Tu Finanza Tu Familia Esta Noche Vas A Decir Señor Yo Saco Lo Inmundo De Mi Casa Yo Saco Cualquier Ganancia Deshonesta De Mi Casa Yo Renuncio A Lo Prohibido A Lo Insano A Lo Oculto A Lo Vergonzoso Y En Esta Noche Señor Yo Quiero Sanidad Liberación Yo Quiero Señor Que Mi Familia No Vaya A Ser Afectada No Se Vaya A Ser Lapidada Sepultada Condenada Por Hermano A Vivir Una Vida En Desgracia Yo Creo Que El Señor Hermano Está Haciendo Algo Cuanto Dicen Tu Casa Tienes Una Unción Para Que Prosperes Que Tienes En Tu Casa Posiblemente Un Hijo En Rebeldía Y Lo Que Tenemos Que Hacer Frente A Eso Es Hacer Lo Que Esas Personas Hicieron Que Tienes En Tu Casa Una Contaminación Pues Exponela Y Delante De Dios Dile Señor No Quiero Esto Mi Casa No Quiero Esta Basura No Quiero Esto Señor Quiero Ser Libre Levante Su Mano Y Diga Yo Quiero Ser Libre Éxodo 12 3 Dice Hablada Toda La Congregación De Israel Diciendo El Día 10 De Este Mes Cada Uno Tomará Para Si Un Cordero Según Sus Casas Paternas Un Cordero Por Cada Casa Diga Un Cordero Por Cada Casa Pregúnte El Que Tiene Al Tienes Cordero En Tu Casa No Allá Solo Frijoles Tenemos Que No Está Entendiendo De Que Estamos Hablando Pregúntele Otra V Dígale Tienes Cordero En Tu Casa Si No Tienes Pues Invítelo Y Dígale Yo Tengo En Mi Casa Te Invito Cuando El Pueblo De Dios Iba A Salir De Egipto Mire Una Cosa Una De Las Cosas Que Dios Mandó Como Una Estrategia De Liberación Fue Que Confiado Con La Sangre Dicho Sea De Paso Hay Gente Que Reclama El Poder De La Sangre Y No Tienen Al Cordero Usted No Tiene La Sangre Si No Tiene El Cordero Primero Hay Gente Que No Ha Aceptado A Cristo Pues Y Están Hay La Sangre De Cristo Me Cubra La Sangre De Cristo No Te Puedes Cubrir Porque Para Que Tengas La Sangre Tienes Que Primero Tener Al Cordero Amén Hermano No Se Puede Tener La Sangre Del Cordero Si No Tienes Al Cordero Sacrificado Primero Así Que El Señor Dijo Pongan La Sangre Del Cordero En Sus Puertas Pero Ellos Seguían En Egipto Así Que Hay Gente Que Ha Sido Comprada Con La Sangre Redimida Por La Sangre Ya Están Bajo El La Redención Por La Sangre De Cristo Pero Siguen En Egipto El Pueblo No Salió De Egipto Aún Después Que La Sangre Estaba En Los Tinteres De La Puerta Pero Llega Un Momento Cuando Ellos Tienen Que Comer El Cordero Porque La Sangre Te Redime Pero Comer El Cordero Te Liberta De La Esclavitud De Egipto Diga Conmigo Voy A Comer Métale Un Codazo Al Que Tiene Al Dígale Tienes Que Comer Del Cordero De Dios Comer Tener Hambre De La Palabra Comer El Cordero Que Significa Comer El Cordero Comer La Palabra En La Medida En Que Participamos De La Palabra En La Medida En Que Tenemos Apetito De La Palabra En La Medida En Que Nosotros Comemos Esta Palabra Entonces ¿Cuánto Dicen Amén A Eso Dios Mandó Que Cada Familia Se Sentara Que Cada Familia Tuviera Un Cordero Eso Significa Que Un Cordero Por Familia Es Suficiente Dios Quiere La Salvación De Los Tuyos Dios Quiere Que Tu Familia Se Salve Cuánto Tienen Familias No Convertidas Aquí Levanten Su Mano A Que Lindo Entonces Hay Una Gran Oportunidad Vas A Salir Ya Saliste Tú Van A Salir Los Tuyos Porque El Plan Y El Diseño De Dios Es Que Salgas Tú Y Tus Hijo Diga Conmigo No Voy A Negociar Con Faraón Diga No Voy A Negociar Con Faraón La Libertad De Mis Hijo Una De Las Cosas Y De Las Estrategias De Faraón Para Mantener Esclavizado Al Pueblo Era Que Ellos Se Fueran Y Dejaran A Sus Hijo Porque Ellos Saben El Diablo Sabe Que Usted Nunca Será Plenamente Feliz Mientras Usted Esté Gozándose Aquí Y Sus Hijo Estén Allá Esclavizados A Un Vicio A Alguna Adicción Alguna Cosa Mala El Día Que Toda Tu Familia Venga Aquí Te Vamos A Dejar Toda Esa Fila Solo Para Ti Para Tu Casa Ser Aleluya Ojalá Si Fuera Y Ojalá Así Lo Veamos Cuantos Creen Que El Señor Va Liberar A Su Familia Cuantos Anhelan Ver Eso Entonces Hay Que Comer La Palabra Y No Se Rinda No Negocie Con Faraón Diga No Voy A Negociar Con Faraón No Te Vas A Conformar Con Ser Salvo Tú Y Dejar A Los Tuyos Cautivos En No 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 Tú Te Vas A Parar En La Brecha Por Ellos Vas Interceder Por Ellos Y Vas A A Clamar Por Ellos Hasta Que Ellos También Salgan Como Un Día Dios Te Sacó A Ti Déjeme Terminar Con Esto Porque No Quiero Ser Extenso En Esta Exposición Usted Tiene Que Regresar A Casa Segunda Samuel Capítulo 6 Verso 10 Y David Señor Con Él A La Ciudad De David Sino Que La Hizo Llevar A La Casa De Obededón Obededón Geteo Era Medio Getón Este Hombre Por Tres Meses Por Tres Meses Permaneció El Arca Del Señor En La Casa De Obededón Geteo Así Dice Aquí No Dice Geteo Geteo Es Que Ese Era Un Hombre Tremendo Y Bendijo El Señor A Obededón Y A Toda Su Familia Hermano Y Dice Que Se Le Dio Aviso Al Rey David Diciendo El Señor Ha Bendecido Y Mire Que Después Que Ya Lo Que Lo Había Bendecido Le Pregúntale Que Tiene A Su Lado Que Tienes En Casa Que Tienes En Casa Aquí Vemos Un Hombre Que Se Llamaba Obededón Y La Familia Era Getona Por Lo Que Se Ve Así Dice Ahí Que Era Obededón Geteo Pero Entonces Un Día Es Y Sabe Una Cosa Sabe Una Cosa Póngame Atención Aquí Estoy Concluyendo Con Esto Obededón Su Nombre Significa Trabajador Significa Trabajador Pero No Se Da Nunca En La Biblia Un Hecho Ni Hay Una Información Ni Un Dato Que Obededón Haya Prosperado Porque Trabajaba Mucho La Biblia Dice Que Dios Prospera A Sus Amados Cuantos Amados De Dios Hay Aquí Y Dice Que Los Prospera Aún Mientras Duermen Que No Es Por Más Trabajo Que Tú Vas A Prosperar Hay Una Gran Diferencia Cuando Este Hombre Toda Su Vida Vivió Trabajando Desgastándose Empleando Su Fuerza Laboral Para El Sistema Que Lo Explotó Que Nunca Le Recompensó Su Esfuerzo Pero Entonces Ese Hombre Un Día Se Encontró Con Una Sorpresa Terrible David Iba 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 Llevar El Arca Del Pacto Pero Él No Lo Hizo Conforme A La Palabra Y Entonces Vino David Y Mandó A dejar El Arca A Donde A la Casa De Obededón Y Yo me Imagino Que Ese Hombre Iba Llegando Del Trabajo Todo Esto Es Una Suposición Mía Y La Planteo De La Siguiente Manera Llegó Aquel Hombre A La Casa Y Le Dijeron El Rey David Mandó A Sus Oficiales A Dejar Esta Urna Que Tiene Cuatro Barras Que Es Una Urna Que Hay Una Llama Azul Que Se Le Aparece Y Sobre Todo Sabes Que Obededón Le Dijo La Mujer A Él Obededón Nos Han Traído Una Desgracia Aquí Esta Casa Este Artefacto Que Han Traído Aquí Acaba De Matar Un Hombre Y Yo Me Imagino Ese Hombre Cuando Miró El Arca Se Asustó Se Asustó Y Dijo ¿Por qué Me Habrán Mandado Esto A Mí Pero De Repente Algo Empezó A Suceder Era Algo Que Empezó A Pasar Era La Familia Pobre Del Barrio Era La Gente Trabajadora Y Honesta Pero Nunca Habían Prosperado Nunca Era La Familia Que Discutía Todos Los Días Porque Eran De La Familia GTO Pero Sabes Una Cosa De Repente Todo Empezó A Cambiar Ya No Se Oían Aquellos Gritos De De Repente Ya No Se Oían Marrancheras De Repente Ya La Cosa Ahora Él Trataba Su Esposa Ya No La Trataba Así Como Cualquier Trapo Viejo Ahora Le Decía Vida Mía Ahora Le Decía Ahora La Trataba Diferente Ahora El Enano De La Familia Que Eran Como Ocho Hijo Que Tenía Ahora Ya No Era El Más Rebelde Ahora Sabe Desde Que Le Trajeron Es Arca A La Casa Mi Papá Ahora Solo Pasa De Rodillas Allá Delante De Es Arca Y A Partir De Que Mi Papá Trajeron Es Arca A La Casa Mi Papá Pasa Muy Sensible Ahora Nos Ha Pedido Perdón A Todos Por Todas Las Injusticias Que Nos Ha Hecho Un Día Obededón Se Le Levantó Y Fue A La Que Te He Tratado Mal No He Sido Un Buen Padre Para Ti Otra Vino Y Le Dijo A Otro Mira Que Quiero Decir Algo Siento Decirte Que Te Amo Y Que Tú Eres Mi Hijo Y Que Tú Eres Lo Mejor Lo Más Lindo Que Dios Me Ha Dado Eres Tú Todo Eso ocurrió A La Casa De Obededón Fue Bendecida Aleluya Si El Arca Del Pacto Llega A Tu Casa Aleluya La Crisis Financiera Va A Ceder Si El Arca De La Presencia Llega A Tu Casa La Pobreza Se Tiene Que Ir Si El Arca Del Pacto Llega A Tu Casa El Gobierno De Dios Está En Tu Casa La Bendición Va Llegar Aleluya El La Sanidad Va Llegar La Gloria De Dios Va Llegar A Tu Vida Yo Sé Que Obededón De Repente Empezó A Prosperar Siguió Trabajando Pero Ahora Había Algo Distinto Ahora Todo Lo Que Hacía Prosperaba Ahora Se Le Miraba Llorar En La Presencia De Dios Y Cada Vez Que Llegaba A Su Casa Lo Primero Que Hacía Era Ir Delante Del Arca Para Llorar Un Rato Para Estar Allí Nadie Entendía Cómo Era No Había Teología No Había Forma De Explicar Aquello Lo Único Real Era El Arca Estaba En Casa Y Cuando Tú Tienes El Arca En Tu Casa Allí No Va A Faltar Nada Y No Necesitas Entender Tanto Esto Ni Entender Un Discurso Teológico Aquí Lo Que Tienes Que Antes De Que Termine Este Año Algo Le Pasará A Tu Familia Algo Bueno Que Alguien Dígame Por Eso Aleluya Algo No Vas A Terminar Este Año En En Enfermedad No Vas A Terminar Este Año Con Un Déficit No Vas A Terminar Este Año Con Pobreza Escasez Vas A Terminar En Bendición Esta Mañana Yo Le Decía Al Señor Esta Madrugada Estaba Orando Allí Y Yo Le Decía Señor Gracias Gracias Por Lo Que Tú Has Hecho En Realidad Cómo No Agradecerte Si Pasamos Por Malas Temporadas Y No Sabemos Ni Cómo Pero Cuando El Arca Del Pacto Este En Casa Se Va A Difundir La Noticia En Todo El Barrio En Toda La Colonia Donde Sea Se Debe Escuchar Que Los Miserables Que Los Pobres Que Los Que No Tenían Ni Que Comer Y Que Cuando Querían Comer Carne Se Mordían La Lengua Ahora Dios Los Ha Bendecido Porque Cuando Cuando Arca Viene A Tu Casa Entonces El Cambio De Verdad Llegó Cuánto Dicen Amén Cuántos Queremos Traer El Arca De Dios A Nuestra Casa Y Te Van A Preguntar Qué Tienes En Tu Casa Qué Es Lo Que Has Escondido Allí Tú Le Vas A Decir Lo Que Está En Mi Casa Es El Arca De Dios El Arca Es Su Presencia La Presencia Del Espíritu Santo Ha Restaurado Mi Vida La Vida De Mi Familia De La Presencia De Dios Que Ha Hecho Algo Nuevo En Mi Vida Y Yo Puedo Decir Que Lo Ha Hecho De Verdad Aleluya Que Alguien Alabe Al Espíritu Santo Esta Noche Un Día Llegó David Y Dijo Vayan A Traer El Arca La Casa De Obededón Y Obededón De Repente Dice Cómo Se Van A Llevar El Arca Si Nos Llevamos El Arca Quien Manda Traer El Arca Si Estar Que La Que Me Ha Bendecido A Mí El Rey David Manda Por El Arca Sabe Que Hizo Obededón Familia Antes Era Como Decía Mi Papá Antes De Que Llegar El Arca Era Como Decía Mi Papá Cuando Nos Íbamos De Viaje Arreglen Todas Sus Desgracias Pero Ahora No Familia Arreglen Todas Sus Cosas Porque Ya Eran Bendecidos Usted Ha Visto La Mudanza Del Pobre Un montón De Cajas De Chiquita Banana Y Un montón De Desgracias Que Pasan Por Todo El Pueblo Usted Ha Visto La Mudanza Del Bendecido Del Rico Un Camión Maleta De Esas Buenas No Me Cuente Usted A mí De Esa Historia Y Yo Iba Manejando La Carreta Pero Gloria a Dios Que El Señor Se Acordó De Los Pobres El Señor Se Acordado De Los Pobres Y De Los Olvidados Para Traerles Bendición Y Abundancia Para Demostrarle Al Mundo Que Él Convierte A Los Mendigos En Gente Poderosa Que Él Conviente Al Pobre Y Lo Sienta En Un Trono Aleluya Que Te Toma De Lo Miserable Y De La Desgracia Y Te Pone Lo Más Alto Que Al Dios Yo Te Puedo Decir De Ese Dios Yo Te Puedo Contar De Ese Dios No Eso Yo No Me Lo Aprendí En Un Libro No 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 Eso No Fue Un Testimonio Que Escuché En Alguna Radio No 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 Esa 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 Un Dios Un Que Si tú Levanta Del Mulagar Al Pobre Si tú Amas La Presencia De Dios Los Próximos 90 Días Serán Extraordinarios Los Los Próximos 90 Días Serán Extraordinarios A partir De Ahora Que Alguien Alabe A Dios Que Alguien Alabe A Dios Que Alguien Alabe A Dios Vamos Alabe Dale Un Aplauso Al Señor Por Favor Yo He Venido A Declarar Sobre Tu Vida Una Palabra Sobre Ti Tu Casa Y Tu Familia Aleluya Serviremos A Dios Porque Mi Casa Dios Serviremos A Dios Mi Casa Dios Mi Casa Dios Porque Mi Casa Dios Serviremos A Dios Profetízalo Que Te Escuches Tú Mismo Y Grítalo Para Que Lo Oiga El Enemigo Levanta Tu Voz Vamos Dígalo Serviremos A Dios Porque Mi Casa Dios Que Alguien Lo Crea Y Lo Profetice Mi Casa Dios Dígalo Fuerte Allá Arriba Aleluya Santo Mi Casa Yo Mi Casa Yo Quiero Hacer un Llamado Esta Noche Si en esta Noche hay aquí Alguien Entre Nosotros Yo no sé Lo que tienes En tu Casa Posiblemente Un grave Problema Tal Tienes Tienes Un Tremendo Lío Allá En la Casa Y tal Ves Ni Quieres Regresar Allá Tal Ves Esta Noche Dices Vine Acá Pero En Realidad No Tengo Deseo De Volver A Casa Porque Dejaste Un Problema Allá Y No Sabes Pero Te Cuento Algo Si Vienes A Jesús Vas A Salir De Aquí Y Cuando Llegues A Casa Seguro El Señor Fue Delante De Jesús Y Le Dijo Ve Por Esa Palabra Que Ha Dicho Ya Está Libre Tu Hija Yo Quiero Llamar A Personas Aquí En Esta Noche Que Necesitan Aceptar A Jesucristo Como Su Salvador Corre Ven Al Prueba Jesús Esas Son Palabras Del Padre De La Casa Si Hay Alguien Aquí Que Dice Yo Quiero Que Mi Casa Sea Libre Corre Al Altar Pero Para Aceptar A Cristo Para Reconciliarte Con Él Si Estás Aquí Dale Una Oportunidad Cristo Si Te Han Fallado Los Políticos Te Han Fallado Todo En Esta Vida Todo Te Ha Fallado Los Amigos Te Han Abandonado Entraste En Una Situación Lamentable Estoy Llamando Específicamente Para Aceptar A Cristo Reconciliarte Con Dios Comience Por Allí Comence Por Allí Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Quien Más Mire Y La Iglesia Celebre Alabe A Dios Aleluya Alguien Más Que Dice Yo Yo Me Te Bendiga Aleluya Más 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 Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Gente Para Reconciliarse Con Dios Por Tu Casa Por Los Tuyos Dios Te Bendiga Venga Acá No has Aceptado A Jesús Dios Te Bendiga Pasa Al Frente Pasa Al Frente En Esta Noche Necesitas Un Milagro En Tu Casa Corre Al Altar Acepta Jesucristo Dios Te Bendiga Habrá Alguien Más Yo siento Mi Espíritu Que hay Una Batalla Por Tu Casa Hay Una Batalla Por Tu Familia Por Tu Casa Levántate Y Pasa Al Frente En Esta Noche Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Mire Cómo Viene La Gente Porque Eso Es Lo Que la Gente Necesita En Esta Noche Aleluya A Jesucristo Vamos Celebremos Al Señor Mire Cambio En Mi Familia Quiero Un Cambio En Mi Casa Me Reconcilio Hoy Con Dios Acepto Jesucristo Y Comienza El Cambio El Cambio Comienza Contigo Dios Te Bendiga Alguien Más Para Cristo Alguien Más Que Se Reconcilia Alguien Más Que Dice Yo Quiero Aceptar Dios Te Bendiga Alguien Más Que Dice Por Los Míos Voy A Dar Un Paso Al Atar Corre Al Altar Sale Tu Silla Tal Vez Antes De Venir Te Escuchaste La Palabra Divorcio Tal Vez Oíste La Palabra Separación Tal Vez Estás Pensando Que Cuando Llegues A Casa No Encontrarás A Tu Cón Y No Encontrarás A Tu Hijo En Casa O No Encontrarás Al Ser Amado En Tu Casa Esta Es Ven Acepta Jesucristo Habrá Alguien Más Alguien Más Alguien Alguien Más Da Un Paso Por Los Tuyos Reconcíliate Acepta Cristo En Esta Noche Acepta Jesús Acepta Jesucristo Dios Te Bendiga Acepta Jesucristo Acepta Jesucristo Mire Gloria A Dios Por Tantas Vidas Démosle Un Aplauso Al Señor Aleluya Un Cordero Por Familia Es Suficiente Un Cordero Por Familia Es Suficiente Sale Tu Silla Corre Ven 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 Corre Por Los Tuyos Da Un Paso De Compromiso Con Dios Por Los Tuyos Ven Acá Dios Te Bendiga Reconcíliate Con el Señor Acepta Jesús Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Aleluya Que Buena Dios Que Buena Dios Que Buena Dios Que Buena Dios Que Que Buena Dios Que Buena Dios Y Su Unción Está Aquí Levante Sus Manos Y Alabe Al Señor Aleluya 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 Unción Del Espíritu Santo Unción Del Espíritu Santo Desciende Aquí Vamos Levante Sus Manos Aleluya Y Rabas Y Rabas Soy El Amor De los Reyes De la Tierra Invito a Pasar En Esta noche Yo soy tu casa, fui preparado para ti, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Si esta es tu casa, fui preparada para ti, no te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Si esta es tu casa, fui preparada para ti, no te vayas jamás, jamás. Cántelo pues, cántelo, cántelo. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Ahora quiero hacer un llamado, mientras estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Cuántos aman a su casa, a su familia? ¿Cuántos aman a esa familia? ¿Amas a los tuyos? ¿Sabes quién era el rico? ¿Sabes quién era el rico? No era Salomón, era David. A Salomón se la heredaron. ¿Qué le vas a dejar a los tuyos? No le vas a dejar pobreza y miseria. Todo aquel que quiera orar por su casa, como hizo David. Que después dice la palabra, bendijo su casa. Después de traer el arca, levántela, levántela. Quiero que todo aquel que quiera interceder un tiempo por su casa, pase al frente, póngase de pie. Venga y corra para interceder por los suyos. Pero no vas a orar de manera silenciosa. Esperando que el predicador se desgarre por ti. No, tú vas a orar por los tuyos. Todo aquel que siente la necesidad de orar por los suyos. Levántese, muévase, mire, empuje al que está ahí y dígale, muévete el manito, por favor, que quiero ir al altar. Aleluya, aleluya. Y si está al frente, comience a orar. Si está al frente, comience a interceder. Aleluya, comience a orar. Algo nuevo va a pasar en tu casa. Mueve la unción que tienes. No te quedes allí. Aleluya, tal vez hay alguien enfermo en casa. Tal vez hay necesidad en casa. Corre al altar. Corre al altar por los tuyos. Aleluya, levanta tu voz. Llenen esos pasillos de gente, de gente devota, amante de los suyos. Pelea por los tuyos. Párate en la grieta por los tuyos. Levanta un vallado por los tuyos. En los días de enemía, las grietas en los muros. Eran por familia. Eran por familia. Vamos, la iglesia entera orando. Los que no pueden llegar hasta este altar. Pero ustedes pueden hacerlo. De ahí no me esté viendo desde el arco. Desde el arco, como un espectador. Yo no puedo hacer nada. Yo clavo por los míos también. Así que levanta tu voz, iglesia. Vamos, levanta tu voz. Levanta un clamor por los tuyos. Oh, Señor, oramos por la familia. Por aquellos que están en problemado. Por aquellos que tienen dificultades en casa. Vamos, levanta tu voz. Atrévete a dar un tajo en defensa propia. Muchacha, muchachos. Ora por los tuyos. Eso es. Así me gusta la gente a mí. Así me gusta la gente a mí atrevida. La gente aguerrida. La gente que clava. La gente que... Hermano, que dice, no me importa que me estén viendo. No me importa lo que la gente pueda pensar de mí. Yo voy a ser, aleluya. Voy a ser intrépido. Voy a ser una persona audaz. Voy a hacer algo diferente. Orar por los míos. Voy a clamar por mi casa. Aleluya. Clama, 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 clama. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos declarando casas libres. Venimos declarando, Señor, Señor, que la unción se mueve y hay pago de deuda sobrenaturalmente. Señor, que tú libertas a tu pueblo de la esclavitud de la deuda. Que la creador no se llevará a tus hijos, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no perderán empresa en estos días. Señor, no sabemos lo que depara el futuro ni el destino. Pero, Señor, en tus manos está nuestra vida. Está nuestra finanza. En tu mano está la familia nuestra. Señor, oramos por los hijos, por las hijas. Oramos, Señor, en esta noche por esposos y esposas. Oramos, Padre, por la casa. Oramos, Padre, por la casa. Sea tu casa como la casa de obededón. Sea limpia tu casa de todo espíritu inmundo que ha llegado a los tuyos. Vamos, reprenda el espíritu inmundo de pobreza y échelo fuera. Y dígale, fuera de mi casa, espíritu inmundo. Espíritu inmundo, espíritu de pobreza y miseria, de enfermedad, de escasez. Ahora mismo, ordero que salgas de mi casa, que abandones mi hogar, que salgas fuera. Fuera, 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 espíritu de contienda, espíritu de celo, espíritu de miseria, herencias ancestrales, de brujería, de hechizaría. Se rompen esta noche. Fuera, fuera, fuera. Fuera, limpia, limpia tu casa. Vamos, limpia las atmósferas. Límpialos, aire. Límpialos, límpialos. Suelta una palabra que cambie la atmósfera de tu casa. Suelta una palabra que cambie, que cambie la atmósfera de tu hogar. Desatamos tu reino. Levante sus manos, declare los hechos en el nombre de Jesús. Restauración, relaciones quebrantadas se arreglan en el nombre de Jesucristo. Hijos rebeldes vuelven a la casa. Recuperas lo perdido. La moneda fue encontrada. El hijo fue restaurado. Y la oveja también. Vas a recuperar tu economía. La moneda que perdiste va a recuperar tu familia. El hijo que perdiste, la familia que perdiste. Todo eso viene en este tiempo. Levante su mano. Dele gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Declara que tu casa es como la casa de obede don. Tienes que orar todos los días en tu casa. Busca un espacio para orar en tu casa. Ora, aunque sea difícil, pero tienes que hacerlo. Mueve el aceite en tu casa. Mueve el aceite en tu casa. Y vas a ver que en los próximos días cosas sobrenaturales pasarán en tu casa. El enfermo sanará. Aleluya. La economía será restaurada progresivamente. Vas a salir de esa deuda y de ese acreedor que te hostiga. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta iglesia bendita. Porque es tu casa también, Señor. Y estás aquí y no te dejamos ir jamás, Señor, de este lugar. Ahora, Padre, yo bendigo a tu pueblo. Declaro, Señor, Isaías 3.10. Al justo le irá bien. Declaro el mejor inicio de semana para ti. Declaro que los mejores días están por llegar a tu vida. Declaro que tus ganancias se te incrementan por la palabra profética. Declaro en el nombre de Jesucristo que hay un incremento del favor de Dios a tu lado. Declaro que cuentas con ventaja que otros no tienen. Y es el favor de Dios para los tuyos. Y el favor de Dios delante de los, delante de quien te rige o delante de quien sirve. Tú tendrás el favor. Declaro la unción, escúchame bien. Declaro sobre tu vida y sobre mi vida la unción de José, la unción de la honra. Declaro la unción de Isaac, la unción de la riqueza y la herencia. Declaro que sobre ti reposa y sobre mi vida reposa la unción de Benjamín. Que el lobo arrebatador, que la mañana arrebata la presa y en la tarde cuentan los despojos. En la tarde vamos a contar la ganancia, unción y inteligencia para hacer negocio. En el nombre de Jesús, con esa bendición yo te envío a tu casa en paz. Que Jehová te bendiga. Que el Señor Jesucristo, el resucitado, esté contigo y te prospere en gran manera. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vaya en bendición y declare que su casa, su casa es casa de bendición. Serviremos a Dios, porque en mi casa es Dios. Serviremos a Dios, porque en mi casa es Dios. Serviremos a Dios, porque en mi casa es Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.